Dice aquí Doña María Camila, Pastor Orlando, algo así cortito, ¿qué significa orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Una de las cosas que yo como pastor tengo mucha dificultad es, no sé si es el tiempo en el que estamos viviendo, pero hay una diferencia entre hacer petición a Dios y oración en el contexto de como yo enseño. Bueno, todos podemos hacer petición a Dios, pero para mí la oración, la verdadera oración no comienza hasta que es una comunicación de dos vías. La palabra de Dios dice, y si sabemos que Él nos escucha. Entonces para mí la oración en verdad es más fácil y fluye mejor cuando venimos al Señor y entramos en su presencia y esperamos por Él. Y entonces el Señor nos toca con una palabra y la conversación entonces fluye mejor. Aparte de eso, la Biblia es muy clara de que debemos hacer peticiones a Dios en todas las cosas, en todas las circunstancias, por cualquier razón, siempre orando y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento tomará su lugar en nuestros corazones. Pero para mí la oración es íntima, es hablar con Dios y que Él me hable. Gracias. 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 Gracias.